Música Oh guerrillero, quiero ir contigo Oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Guerrillero, quiero ir contigo Tomen tus manos, piiru si Y si yo caigo en la guerrilla Oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Tomen tus manos, mi fusil Tava mi fosa, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Tava mi fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Música Música Esa es la flor 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 Esa es la flor